¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Luna y Valery. Les vamos a presentar regalanjuguetes. Estos son los primeros juguetes que yo voy a regalar. Yo voy a acompañar a una comunidad donde yo me voy a regalar. Me voy a regalar juguetes que estén en buen estado. Que a los demás no nos puedan apreciar. Yo voy a regalar a Miki, a mi bandisi de cara con toda falta. Y unos juguetes que estudé. Estos juguetes. Y esto ya está como llegando aquí. Y también tengo otro juguetes. Y todo esto es lo que yo voy a regalar. El próximo día regalaré más. Bueno amiguitos, esto es todo. Bueno amiguitos, no se los voy a compartir con los niños que no tienen su vez. Adiós, los quiero. Nensii si me gusta Veamos. Un beso. Un beso. Un beso. 하면서 gran los hojas. Continuamos a mi celular. Estos van aemedeltos en los ojos. Gracias.